Ficción, ocurrió en el circuito de Spielberg en Austria, que es utilizado por la marca de bebidas isotónicas o bebidas con cafeína muy conocidas, bebidas energizantes, en la previa de la novena carrera de la Fórmula 1, el gran premio de Austria. Y este señor, que levanta vuelo y está a punto de aterrizar, y puede ser una tragedia, porque miren lo que le pasa. Se desbalancea y va derecho contra la pista ante las cámaras de todo el mundo, en la previa del gran premio de Austria, la novena carrera de la temporada, plena presentación de los pilotos, y el show del previo, que termina de la peor manera, falla uno de los propulsores, evidentemente, eso desbalancea a este piloto, este acróbata, que estaba haciendo el espectáculo, y pasa a eso que acabamos de ver. Bien, vamos a ampliar porque nos interesó esta noticia. Muy bien. Volvemos a la provincia de San Juan. Elecciones clave en la provincia de Cuyana.